Cuando me despierto temprano, ya no miro la autopista por la ventana. No me importa dónde van todos tan apurados. Me quedo acostado y solo me muevo para buscar uno de los libros que saqué de la biblioteca de la escuela y me pongo a leer porque ahora por fin aprendí. Las letras empezaron a decirme un montón de cosas.